Muy buenos días a todos y a todas los que habéis venido a acompañarnos en en este acto. Hoy en primer lugar conmemoramos el treinta y dos años ya desde que sembramos a nuestra presidenta eterna a a Dolores. Dolores ya era parte de la historia eh pero desde ese momento ya se convirtió en un patrimonio eterno de la clase trabajadora y de todos los pueblos que luchan por la liberación, que luchan por una sociedad más justa. Para el Partido Comunista de España que como sabéis en cuarenta y ocho horas pasado mañana vamos a conmemorar cien años de existencia eh ha habido muchos acontecimientos a lo largo de estos cien años de los cuales podemos sentirnos orgullosos y orgullosas. Pero sin duda alguna no exagero cuando digo que uno de esos hechos de los que debemos sentirnos más orgullosos es que el nombre de Dolores Ibarruri de la pasionaria se identifique en todo este planeta con el movimiento comunista internacional y con el movimiento de liberación de todos los pueblos. Una mujer humilde eh digna hija de una familia trabajadora eh representante de la clase obrera española identificada universalmente con todas las luchas, con las transformaciones, con el movimiento de liberación que ha significado el movimiento comunista internacional. Y eso, por supuesto, ha sido eh gracias al trabajo, a las virtudes, al papel histórico que desempeñó Dolores, pero también fue gracias a ese esfuerzo permanente de tanta militancia comunista que desde eh la fundación de nuestro partido ha hecho todo lo posible por cambiar la historia, por mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, por mejorar la vida de las personas más humildes, de las personas trabajadoras, con una capacidad de sacrificio inmensa, anteponiendo siempre los derechos y lo mejor para las clases trabajadoras, para nuestro pueblo, por encima incluso de lo que en cada momento habría sido mejor o más cómodo para nuestro partido o para nuestra militancia. Nuestro partido eh podemos proclamar contundentemente que es la fuerza política que más ha hecho por las libertades públicas, por la democracia y por el bienestar de nuestro pueblo en su escasa historia, apenas cien años que vamos a cumplir eh pasado mañana. Con muchos sacrificios, nunca nadie ha facilitado nada, nunca los poderosos han regalado nada, han regalado derechos, han otorgado derechos a los trabajadores y las trabajadoras y ha sido precisamente la organización de nuestro pueblo, de la clase obrera, la que ha permitido ir construyendo eh un estado social, ir consolidando derechos que permanentemente tenemos que defender. Y en eso eh podemos también proclamar que nuestro partido ha estado siempre en primera línea. Un partido que como bien sabéis en cien años de existencia nos han tenido nos han legalizado cuatro veces, porque después de la primera legalización nos ilegalizaron tres veces. Eh un partido que eh ha sido la herramienta fundamental para construir unidad popular, unidad no solamente de la clase trabajadora cuando ha sido necesario, unidad de todos los demócratas para garantizar lo más importante, la democracia en nuestro país, para defender el orden constitucional republicano en primer lugar eh y para anteponer ante cualquier ante cualquier otra cosa, el combate a la invasión de España por las hordas fascistas y nazis que se produjo durante el siglo veinte. Y también un partido cuya militancia además de estar constantemente presente en cualquier conflicto social, en cualquier conflicto laboral, en cualquier conflicto político, ha contribuido a fortalecer y organizar a las organizaciones sindicales, a las organizaciones de la clase obrera, un partido que ha contribuido también a defender nuestro patrimonio cultural y a defender una eh cultura distinta y unos valores también éticos distintos y un partido que eh desde siempre ha defendido la igualdad de todas las personas al margen de eh su género, de su origen nacional, de eh su etnia, del idioma que hablen. Y también un partido que hoy antepone, como no, la defensa de eh nuestro planeta para garantizar la supervivencia de la humanidad. Durante un siglo, nuestro partido ha denunciado que el sistema económico capitalista era absolutamente incompatible con la justicia social y con los derechos de las mayorías. Pero desde hace años también con énfasis tenemos que llamar la atención porque ya hemos traspasado límites que no se pueden permitir y hoy día el sistema capitalista es absolutamente incompatible con la vida. Es un sistema que está devorando el planeta, está consumiendo más recursos de los que es capaz de generar nuestro planeta, está contaminando, ensuciando y provocando enfermedades a todos los a todos los seres vivos que habitan este planeta y hoy día eh poder sustituir este sistema por un sistema más justo, por un sistema socialista, por un sistema que garantice de derechos, sin duda alguna, es una necesidad histórica. Hoy día, el capitalismo, mantener este sistema capitalismo, capitalista, es una absoluta temeridad y es un suicidio para toda la humanidad, es un suicidio para todo nuestro planeta. Hemos estado siempre, en cada momento histórico, a la altura de esas necesidades, y vamos a seguir estándolo. Y hoy podemos decir que aunque muchos nos han condenado o han enterrado a este partido antes de tiempo, condenándonos a la a una irrelevancia política que les habría gustado que tuviéramos, hoy, cien años después de nuestra fundación, eh militantes de nuestro partido forman parte del gobierno de España, formamos parte de una alianza de gobierno que es única en Europa, de una alianza de gobierno que ha roto la exclusión que la Guerra Fría estableció en Europa Occidental, prohibiendo la entrada de comunistas en los gobiernos, hemos roto esa exclusión, eso es algo histórico, y eso no significa que tengamos ni mucho menos el poder, significa que estamos en el gobierno, y que seguimos día a día pugnando, combatiendo a los poderes reales, aquellos que eh no se presentan a las elecciones, pero que desgraciadamente deciden sobre la vida de las personas, sobre esos poderes que no se presentan a las elecciones, y que desgraciadamente no defienden los intereses colectivos, no buscan el bien para la mayoría de la sociedad, sino que únicamente les preocupa acumular riquezas y riquezas más de incluso de las que pueden consumir, eh, y garantizarse para ellos privilegios arrebentando derechos a las inmensas mayorías sociales, y poco a poco, con mucha constancia, vamos consiguiendo recuperar derechos económicos, sociales, y también derechos civiles y políticos. Estamos en este momento en un un instante de alta confrontación social, un momento importante en la lucha social, sindical, y política de nuestro país. Tenemos que sacar adelante una reforma laboral que garantice un empleo digno, de calidad, estable, un empleo que acabe con un fenómeno que es absolutamente inaceptable. El hecho de que ya en nuestra sociedad no solamente sean personas pobres, personas que no tienen capacidad para llegar a final de mes a aquellos que no tienen un puesto de trabajo, sino que incluso estemos padeciendo que personas que tienen un puesto de trabajo no puedan acabar dignamente el mes y se encuentren viviendo bajo el umbral de la pobreza. Eso es absolutamente inaceptable y por eso es el principal objetivo que hoy tiene nuestro partido, impulsar esa reforma laboral que condicione, que garantice condiciones de vida digna a todas las personas. Y también, como no, que garantice que cuando los trabajadores y las trabajadoras que son el motor, no solo de la historia, sino de la sociedad, que son quienes garantizan el bienestar colectivo, acaben sus años de trabajo, puedan disfrutar de una jubilación digna, en condiciones, y puedan disfrutar los últimos años de su vida como merecen hacerlo. Pero también para eso, en estos momentos, necesitamos dar una batalla muy importante. También estamos recuperando libertades públicas que nos han sido arrebatadas por los gobiernos conservadores y por gobiernos y políticas neoliberales que desgraciadamente se han hecho mucho tiempo en este país sin que hubiera nadie, sin que hubiera fuerzas políticas con la suficiente fortaleza para frenarlos. Eh tenemos que recuperar los espacios de libertades públicas, reformando leyes como la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, o modificando el código penal. Hemos conseguido derogar ese innominioso artículo que criminalizaba la actividad sindical, que criminalizaba las huelgas y los piquetes sindicales, gracias a el trabajo conjunto con los sindicatos, y vamos a seguir por esa línea de trabajo. Para el Partido Comunista de España, no hay proyecto político posible, si no es a través de la unión, de la suma, de todas las fuerzas sociales, democráticas, y progresistas, de izquierdas, que coinciden, como nosotros y nosotras, en que es una obligación garantizar el pleno disfrute de todos los derechos humanos para todas las personas. Y que eso es posible en este planeta con los recursos que tiene el planeta. Pero es aún más posible y necesario hacerlo en un país como España, que está entre las diez, doce primeras economías del mundo. Es decir, que tiene suficientes recursos bien distribuidos para que todo el mundo viva dignamente. A eso es a lo que aspiramos. A que no haya personas que explotan a otras personas. A que no haya personas que consolidan privilegios a base de eliminar los derechos de otras personas. A que viviamos en una sociedad donde se pueda garantizar la felicidad y la vida digna para todo el mundo. Ese es nuestro ideal de sociedad socialista avanzando en una perspectiva de construir esa utopía que para nosotros es una sociedad comunista y que estamos seguros que más tarde o más temprano la humanidad, por supuesto, que la va a poder contemplar. Somos pacientes, sabemos que a cada persona no es más que una gota en el inmenso océano de los cambios y transformaciones sociales, que esos cambios históricos no se miden por la vida de una persona, así sea como la vida de Dolores y Barruri o la vida de Marcos Ana, pero sabemos que tenemos eh la más poderosa herramienta y arma que hay en este planeta, que es la unidad de la clase trabajadora de eh los trabajadores y trabajadoras. Creemos, estamos convencidos que podemos avanzar en ese camino y sabemos que para eso necesitamos también un trabajo permanente con los sindicatos de clase de nuestro país. Yo quiero agradecer expresamente a las comisiones obreras, a la Unión General de Trabajadores y a todo el resto de los sindicatos de clase, todo el trabajo que vienen haciendo para que podamos llevar adelante esta agenda social eh y esta agenda eh política, económica y de recuperación de libertades. Sin el trabajo de los sindicatos, eso sería absolutamente imposible, igual que sería imposible que este eh gobierno de progreso se mantuviera y avanzara con sus dificultades en el cumplimiento de nuestro programa. Creo que para ir concluyendo que no podemos acabar este acto sin hacer un homenaje a tantos hombres y mujeres militantes de este partido que pues no han tenido eh la trascendencia pública que ha tenido nuestra presidenta Dolores Ibarruri o que ha tenido el nuestro camarada Marco Sana también una persona conocida en todo el mundo pero gracias a esa militancia la que fue la que es y la que va a ser eh es posible que eh los este pueblo, nuestro pueblo, los pueblos de España, la clase trabajadora, eh tenga esperanzas y confianza en cambiar esta realidad y en mejorar las condiciones de vida, en garantizar plenos derechos para todos y para todas. Quiero recordar eh siempre nos olvidamos a alguien, pero hay creo una serie de hombres, de mujeres que forman parte ya no solamente de la historia de nuestro partido, también de la historia de nuestro país, por sus aportaciones diversas, siempre desde las filas del Partido Comunista, siempre desde ese compromiso con cambiar la realidad y con hacer un mundo más vivible. Eh personas como Miguel Hernández, como José Díaz, María Zambrano, Rafael Alberti, María Teresa León, Enrique Lister, Dulcinea Avellido, Gabriel Celaya, Paquita Martín de Isidro, Blas de Otero, Juan Modesto, Soledad Real, Santiago Álvarez, Las Trece Rosas, Julián Grimau, Pablo Picasso, José Fina Samper, Juan Antonio Barden, Matilde Landa, Marcelino Camacho, Antonio Gades, Paco Raval, Manuel Vázquez Montalbán, Juan Genovés, Antonio Boro Vallejo, tantos hombres y mujeres militantes de nuestro partido a los que este país les debe tanto, porque este país debe mucho al Partido Comunista de España. Igual que hemos estado en cada momento, en los momentos más difíciles, en primera línea de la defensa de eh la democracia y las libertades, aunque ese esfuerzo no haya sido reconocido, aunque hoy día haya gente, personas, demasiadas fuerzas políticas, que han defendido siempre los privilegios de la derecha, de las minorías, de las fuerzas conservadoras, que han provocado golpes de estado, dictaduras, que han mantenido dictaduras, que hoy suban a tribunas a pretender darnos lecciones de democracia o de libertades a nosotros, es una auténtica vergüenza. Pero es igual, nosotros, los comunistas y las comunistas, no estamos en la lucha política para que se nos reconozcan méritos, estamos para hacer lo que tenemos que hacer, que es defender los derechos de la clase trabajadora y empujar la historia para que sea mucho mejor. Igual que hemos estado estos cien años eh compañeros, compañeras, amigos, camaradas, que estáis aquí, sabed que el Partido Comunista de España seguirá estando en primera línea de combate cuanto tiempo haga falta hasta que desaparezca el último explotador de la faz de la tierra. Muchas gracias, viva el Partido Comunista de España, viva Dolores Ibarruri, salud y república. Aplausos. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video